A mover las cachas señores, para mis amigos los jinetes, para quien mas va a ser Yo vivo en la Argentina, la cuna de campeones, tierra de jineteadas, de chamamé y folclore Yo voy de fiesta en fiesta, tengo alma de jinete, tengo un bolso de tela, mi vida son los fletes Me juego siempre entero, en grupo, aclina o basto, donde pisa mi pingo, no vuelve a crecer pasto Soy montador, llevo en el alma el jinete, y boleado del palo callará mi corazón Soy montador, y en mi bolsito de tela, traigo unas riendas nuevas, pa' probar si soy campeón Me gustan los domingos, y que haya jineteada, velarles el primero, chocando la alambrada Usar sombrero de ala, bombacha, bota y faja, bailar al mediodía, que suenen mis rodacas Es mi pasión el campo, la yerra, las pialadas, y si me engancha un pingo, tiene la padrinada Soy montador, llevo en el alma el jinete, ni boleado del palo callará mi corazón Soy montador, y en mi bolsito de tela, traigo unas riendas nuevas, pa' probar si soy campeón Soy montador, soy montador, y en mi bolsito de tela, traigo unas riendas nuevas, pa' probar si soy campeón Música 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 Música